Vamos a iniciar con nuestra jornada de informaciones para contarles que decenas de negocios se vieron perjudicados por el corte de energía eléctrica en la cuadra 14 de la avenida Jesús de Nazaret. Algunos incluso terminaron perdiendo el día. Vamos con esa información de ayer. Con las puertas cerradas y sin comensales que atender, así estuvieron durante más de seis horas decenas de negocios de la cuadra 14 de la avenida Jesús de Nazaret. tras un corte intempestivo de energía eléctrica. Las pérdidas económicas fueron inevitables. Una lavandería ubicada en esa zona no pudo continuar con su jornada y varios de sus clientes se vieron perjudicados. Mayormente sí, porque el domingo también se había cortado dos horas y así, o sea, siempre hay así recurrente entre semanas, corta una, dos horas. Los equipos con los que trabaja seguramente corren el riesgo de... Claro, corren el riesgo de malograrse, pues, sí. Bueno, ¿y los clientes qué le dicen? Ya tienen que esperar. Bueno, se molestan un poco, pero al final entienden que sale de nuestras manos. Conforme avanzaban las horas, los negocios perdieron el día. Otros intentaron iluminarse con la ayuda de velas, pero la clientela no llegó. Un producto muy importante para todo hogar es el pan. Sin embargo, el negocio de Doña Orfelinda perdió cientos de soles, pues el pan no pudo entrar al horno y tuvo que vender lo que quedó de la mañana. Que hidrandina se... que arregle los cables, todo lo que... lo que está mal, pues. Que sea responsable, ¿no? Porque si no, este, afecta, pues, y después viene el recibo muy, muy, este, muy alto. Se pierde harto, por lo menos unos 500, 600 soles. Bueno, ¿y los equipos corren el riesgo de malograrse también con la gente? Sí, claro, las conservadoras, el horno que tenemos. Sol TV se comunicó con el jefe de emergencia de hidrandina, ingeniero Felipe Rodríguez, quien aseguró que todo se debió a un problema con un cable subterráneo, que desde hace varios días presenta fallas. El corte intempestivo sería recurrente en la zona, por lo que se espera que las averías puedan solucionarse, pues los más afectados son las pequeñas empresas y comerciantes que viven del día a día. La presencia de gran cantidad de grillos en el Colegio San Pedro.